Desde hace tiempo se escucha en Pérez Celedón la opción de construir una ciclovía en el cantón. En medio de la firma de la semana anterior entre la municipalidad y COSEBI, este tema se contempló. Por eso pidieron la colaboración del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, para iniciar con la fase de estudios. Luego de la firma que hiciéramos el otro día del convenio, en donde uno de los puntos de alcance de ese convenio marco que firmamos con los señores del COSEBI, es iniciar con los estudios ya propiamente de lo que es en sí la ciclovía. Una propuesta que a recomendación o por recomendación más bien de lo que son los señores de COSEBI, solicitamos la colaboración a esta gran organización como es la NAME. Esto en virtud de que ellos están realizando algunos estudios en el área metropolitana, en el sector de San José, en el sector de Montes de Oca. Según el alcalde de Pérez Celedón, ya se envió un documento a este laboratorio solicitando la ayuda correspondiente para los estudios. Y que bueno, inmediatamente una vez hecha la firma y conocida la voluntad de las partes, tanto COSEBI como esta municipalidad, pues decidimos ya enviar una nota solicitando dicha colaboración con algunos datos muy generales, ¿verdad? Que es el hecho de establecer esta ciclovía entre el UNESCO y las juntas de Pacuar, eso es lo que estaría previsto. Estamos hablando de alrededor de 15 kilómetros aproximadamente de lo que es esta ciclovía. Pues bueno, con eso yo creo que ya empezamos a utilizar este convenio marco fuera de los otros cinco puntos que, o de los otros tres puntos que contempla, ¿verdad? Lo que sí queda claro es que el camino para tener una ciclovía es extenso y con muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para que sea toda una realidad. Sí, por supuesto, hay una primera fase que es complicada, difícil, cuantiosa, ¿verdad? Que es el estudio técnico como tal, ¿verdad? Hay de por medio alumbrado público, hay de por medio pues diferentes redes que hay que coordinar, el tema del MOV, el tema del CONAVI, porque sabemos de que pues es una vía, es una ruta pues en manos o cuya competencia pues inmediata son los señores de CONAVI y por lo tanto pues tenemos que estar muy de cerca de ellos incorporándonos dentro del proyecto. La viabilidad de un proyecto de este tipo es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta para nuestro cantón. Este, para poder establecer pues una viabilidad pues lo más adecuada posible a lo que queremos como municipalidad. Pero bueno, yo creo que es un primer paso importante y yo creo que en esto es muy importante como tal pues la orientación que nos da el COSEBI en este sentido y de ahí que pues se hiciera la petitoria a los señores del ANAME para esta colaboración de la ciclovía. La idea de esta construcción es que salga desde el ICE UNESCO y llegue hasta las Juntas de Pacuar.